32 mil accesorios para celulares fueron incautados por la policía aduanera de Pereira, la mercancía estaría evaluada en más de 300 millones de pesos. 100 kilos de marihuana tipo Cripa fueron incautados por la policía de Risaralda en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 60 unidades de policía reforzarán la seguridad de la comuna Villa Santana de Pereira debido a los hechos sangrientos de los últimos días. Desmantelada, olla dedicada al tráfico de estupefacientes también en Santa Rosa de Cabal. Risaralda se prepara para la jornada de vacunación masiva, más de 90 puntos estarían disponibles. Hoy en La Campana. Sigue dando de qué hablar el tema de valorización en Pereira. Se anuncian nuevas acciones legales. Y en La Zona Rosa. El reencuentro musical más esperado por los colombianos lo podrán disfrutar al final de la emisión aquí en La Zona Rosa. En Deportes. Definida la llave de la Liga de Campeones del sorteo se realizó esta mañana. Los detalles en minutos.